Buenos días seguidores del Corpo TV, nos seguimos aquí en lo que es la Plaza Municipal del Corpo con este evento, con el mes a la no violencia que se está brindando aquí en este municipio. Nos encontramos, regálenos tu nombre. Sonia Isabel García, directora. ¿Qué grupo es? Bueno, soy la directora de la Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad del Carrizal. Este grupo está organizado por madres, miembros hijas y jóvenes de la comunidad. Estamos organizadas para evitar la migración y así evitar la violencia en los hogares. ¿Cuántos cursos recibieron? ¿Quién se los dio? Este curso fue patrocinado por la Policía Nacional, Grupo Grey, y fue patrocinado también por la Corporación Municipal del Corpo, que agradecemos el apoyo que ellos nos brindó durante la organización. ¿Qué fue lo que aprendieron y cuántos meses duró? Este grupo, bueno, según la capacitación y el curso que nos dieron, fue de 16 horas, dos días, 8 el sábado y 8 el domingo. En el primer curso fuimos capacitadas para el corte, secado y alisado. Y en el de repostería, otras 20 integrantes, siempre de la misma comunidad, fueron capacitadas para elaboración de donas, pizza, pastel de tres leches, postres. En toda su totalidad, ¿cuántos fueron beneficiados? 60 jóvenes, 60 miembros de la comunidad. ¿De la misma comunidad? De la misma comunidad. Ah, bueno, para finalizar, un llamado para las personas, y más en este evento, que se sigan cuidando ante las medidas de bioseguridad. Sí, tenemos que tomar las medidas de bioseguridad para así cuidar de nuestra salud. Sí, tenemos que tomar las medidas de bioseguridad.